Bueno, vamos a tener una charla con Gaspar Rodríguez, que es el coordinador de prensa de LG Argentina, principalmente para preguntarle cómo fue el ingreso de esta empresa coreana al país y qué desarrollo, qué perspectiva tienen a futuro. El ingreso de la compañía a este país comenzó en el año 97 como una oficina de ventas, simplemente. Después de la crisis del 2002, la compañía tuvo como un pequeño parate y recién en el año 2005 volvió con oficina de ventas para instalarse como subsidiaria de Casa Matriz, que está en Seúl, en el año 2007. Y desde entonces seguimos trabajando con una amplia gama de productos, comercializando cosas de línea blanca, como productos de televisores, celulares, aire acondicionado, heladera, lavarropas y aspiradoras, con mucho crecimiento a futuro, con producción local, casi el 100% de la producción está en Tierra del Fuego y otras lavarropas, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón. Y esperando que el mercado se siga creciendo y siga desarrollando, como lo viene haciendo ya hace 3, 4 años. ¿Los empleados de la empresa son argentinos o también tienen un intercambio con el resto de los países, o bien Corea, que es el país de origen? El 90-95% de los empleados son argentinos. El resto son empleados nacidos en Corea, que es lo que se llama generalmente expatriados, y se ubican en puestos directivos definiendo producción, decisiones de negocio, decisiones de mercado, uno o dos, dependiendo de cada línea, y también se toman empleados que son argentinos, pero son descendientes de familias coreanas. ¿Ha visto entonces el GEE en la Argentina como un nuevo campo para desarrollar su producto? Sí, exactamente. Toda la producción en la Argentina es 100% local, y se trata de traer los mejores productos que tiene el GEE a nivel mundial a la Argentina, siempre y cuando, dependiendo de la posibilidad de venta en el mercado, si puede llegar a interesar en el producto. El GEE tiene muchísimos productos a nivel mundial, pero selecciona de acuerdo al perfil del consumidor argentino, qué productos traer y qué no. Hablemos un poquitito de lo que sería el mercado argentino. ¿Cuáles son los productos que le interesan generalmente al argentino medio? Celulares y televisores están al frente. Se lleva más del 50% de la facturación del GEE Argentina, sobre todo lo que es smartphones, los smartphones de gama media y gama alta son las estrellas de la compañía a nivel mundial. Hace poco presentamos en Nueva York el último smartphone a nivel mundial, se lanzó tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, que es el G2. En el caso de televisores, estamos trayendo, ya está casi disponible a la venta las próximas semanas, el televisor de Ultra HD, que es una resolución cuatro veces mayor a lo que es el Full HD, conocido por el consumidor argentino. Y el año que viene esperamos, todavía estamos definiendo algunas estrategias de mercado, presentar el OLED en el país. ¿Ustedes generalmente tienen un desarrollo de producto que también puede incidir en lo que es la educación, o la inserción en lo que es la sociedad? ¿También participan de algunos concursos? ¿En este caso tenía entendido que el Smart TV, por ejemplo, tiene ese desarrollo? ¿Un concurso con la Universidad 3 de Febrero puede ser? Es correcto. Hace un mes aproximadamente, en agosto, lanzamos el primer concurso de desarrollo de aplicaciones para Smart TV. Se da en el marco de la sexta edición del Neo TV Lab, que es liderado y es coordinado por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Hicimos un acuerdo con ellos y invitamos a alumnos de la Universidad Nacional 3 de Febrero y probablemente todavía no está definido a alumnos de otras universidades, a que desarrollen sus aplicaciones de acuerdo a ciertos criterios y esas aplicaciones participan para ver quién gana una serie de premios que son productos de la compañía, una vez elegidos los primeros 10 semifinalistas. Esos semifinalistas van a pasar a ser seleccionados por un jurado de notables que todavía no decidimos exactamente quiénes son, porque esto va a pasar a fines de noviembre y los ganadores, como dije antes, van a ganar ciertos productos de la compañía, pero todos los desarrolladores van a tener la oportunidad de subir sus aplicaciones a los Smart TV del G. Y hablando de Smart TV o de ese tipo de productos, ¿cuáles son los clientes argentinos que les interesa? ¿Qué edades? ¿Qué extracto social? Es muy variable. Generalmente es todos los mayores de 30. Que tienen generalmente hijos, pero también puede ser menores de 30 años que quieran buscar entretenimiento 3D, que quieran buscar ver películas o escuchar radio, simplemente leer el diario o tener juegos. Pero el fuerte, yo soy padre, tengo un hijo de un año y tengo un Smart TV y la verdad que todos los contenidos para niños que hay hoy en día en los Smart TV, me llevan el control remoto, me lo gana mi hijo a la hora de tratar de ver contenidos online. Rodríguez, cuéntanos un poco para el que no conoce nada, ¿qué es un Smart TV? ¿Cuáles son las necesidades que tiene para tenerlo? ¿Cuáles son las soluciones que va a tener al adquirir un Smart TV? Un Smart TV es principalmente lo que todos conocemos como un televisor, pero a su vez es una ventana a un mundo de contenidos online que permite una interacción y trae otra vez el TV como centro de entretenimiento del hogar. Desde películas, ya sea 3D o no, desde escuchar la radio, desde leer el diario, como mencioné anteriormente, la verdad el Smart TV es como tener una computadora, si lo queremos ver, para ver contenidos, pero en la TV. Y eso es ilimitado, como hoy en día es la Internet. Y en este caso, el concurso que ustedes realizan con la Universidad 3 de Febrero. Van a ver un montón de concursantes de edad media, más bien jóvenes, estudiando, van a crear aplicaciones. ¿Qué proyección pueden tener ellos o qué idea usted le puede dar como para ver si el día de mañana quieren trabajar en una empresa como LG? Imaginate que son chicos jóvenes que están estudiando, son todos estudiantes. Es una oportunidad enorme mostrar su talento en el desarrollo de tecnologías para todo el mercado que existe y potencial de lo que es Smart TV. Y en el futuro, para trabajar en compañías como LG, la verdad que es tener esta oportunidad de desarrollo, de tecnología, de poder crear. Siendo tan jóvenes, es algo que a lo mejor en mis tiempos de facultad no existía, salvo alguna especie de pasantía. Entonces la verdad que es un futuro bastante promisorio, que invita a los jóvenes a desarrollar sus conocimientos y sus habilidades desde edad muy temprana. Cuéntenos sobre la importancia de que una empresa de origen coreano se haya instalado en la Argentina y que tenga sus productos con un porcentaje altísimo, al 100% de industria nacional. La importancia es muy grande. Si bien el GII es una empresa de origen coreano que nació en Corea, ya la compañía está considerada como una empresa multinacional. Hay otras compañías que nacen en otros países y ya dejan de ser empresas coreanas, japonesas o de donde sea, que pasan a ser multinacionales. Para el GII es un placer muy grande, es un desafío muy grande también, porque el proceso de producción en la zona franca de Tierra del Fuego o en otras provincias lleva un trabajo adicional. El GII fabrica productos de acuerdo a estándares muy altos y todos esos estándares se hacen igual en todo el mundo. Entonces, establecer una línea de producción, cumplir con todos los estándares requiere un trabajo adicional que traer los productos de manera importada o importación directa. Entonces es un desafío doble para nosotros competir en un mercado muy competitivo que valga redundancia y a su vez desarrollar y producir los productos en Argentina con los estándares de otros países, Estados Unidos, Italia, Brasil y donde sea. O sea, es un desafío doble. Ahora, si le parece bien, vamos a tratar de ver cómo fue su carrera dentro de la empresa, cómo fue que llegó acá. Cuéntenos un poquitito de su ingreso, cómo fue evolucionando, qué cambios hizo dentro de la empresa y qué evolución vio de la empresa misma. Yo estoy aquí hace cinco años, en septiembre cumplo cinco años. Ingresé como coordinador de prensa para el GII Argentina. Ahora se me está sumando la división de Uruguay. Al principio era una posición bastante nueva porque la relación del GII con la prensa era, si bien existía, no estaba dada de manera muy profunda. Desarrollé durante los primeros años, me tuve que ayornar a ciertos modelos de trabajo de la compañía para hacia afuera lo que es comunicaciones externas y lo fui ensamblando en una relación que hoy en día consideramos que bastante fructífera con diferentes medios y diferentes rubros. Tengamos en cuenta que el GII comunica para muchos lados. Es una comunicación muy grande de lo que es lavarropas para lo que es consumo de hogar y tenés usuarios de celulares que son menores de 25 años que no les interesa lavar la ropa o cocinar, sino que tienen otras comunicaciones. La clave está en acomodar esos contenidos de la compañía unificando mensajes hacia diferentes públicos, ya sean periodistas y consumidores. Después de cinco años yo creo que puedo decir que estoy muy cómodo, estoy muy contento. He pasado por muchas situaciones de la compañía. La compañía ha estado muy bien a nivel financiero, económico de productos en el año 2009 hasta el 2010. Después tuvo unos resultados no muy positivos y ya hace un año y medio que viene repuntando la división de celulares y la división de televisores con resultados muy positivos a nivel mundial que repercuten en Argentina y en lo que es la oferta de productos y en la capacidad de competencia. Dentro del supertamento que es la prensa, imagino que en los últimos dos años, tres años aproximadamente hay como periodistas especializados, gente que consume y que ven cuáles son las novedades de eso. ¿Cómo se fue manejando esa interacción con el público a través del periodismo? Cada periodista tiene una forma diferente de trabajar. No son todos iguales, no son todos, sí son todos distintos. Y a cada periodista le importa cierto tipo de información de la compañía. A algunos les importa que sea antes de un lanzamiento, a otros no les importa que sea cuando está el producto de venta. A otros exigen que si van a comunicar algo esté en el punto de venta. Si no, no les sirve. A algunos necesitan el producto, a otros no. Es muy cambiante el abanico. Entonces el desafío está en desarrollar y customizar cada comunicación de la prensa a cada uno de los periodistas. Para mí el periodista es mi principal cliente y si yo le doy las mejores herramientas a los periodistas para que ellos puedan comunicar, los consumidores van a confiar en ellos. Si yo no le doy las mejores herramientas, le doy mala información, los lectores, los televidentes o los oyentes no van a confiar más en ese periodista. Entonces no van a confiar más en lo que yo le pueda dar como comunicador y por ende en la compañía. Entonces el desafío constante está ahí en desarrollar y customizar todas las comunicaciones de la compañía para cada uno de los periodistas. ¿El G va de norte a sur de la Argentina? ¿Está distribuido realmente en todo el país como para tener sus productos a la venta? Eso depende de los canales de venta. El G no vende de manera directa. El G vende a través de operadores, por ejemplo en el caso de celulares, o de retailers en lo que es distintas casas de artículos para el hogar, ya sea televisores, lavar ropas, heladeras y demás. Además, el G está presente en la gran mayoría de todos los distribuidores a nivel nacional, tanto en el interior como en Capital Federal. Lo mismo en las operadoras de telefonía celular. Por ende podemos decir que sí, está a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y usted nos puede dar alguna novedad con respecto de sumar ahora a Uruguay como parte de la región que manejan desde la Argentina? La novedad sería que cada vez estamos ampliando más. El G ya tiene presencia en Uruguay, la presencia de la parte de prensa es como que está todavía medio incipiente, pero el G ya tiene presencia a través de las operadoras de telefonía celular en Uruguay y a través de las casas de artículos de venta para el hogar en Uruguay. La novedad seguramente va a ser la misma novedad que está en la Argentina. Ya será en lo que viene a nivel de OLED, la masificación de lo que es la televisión Ultra HD y la presentación de nuevos smartphones, como por ejemplo fue el G2, que tiene un botón, un solo botón en el teléfono, pero en la parte de atrás del equipo. Y entonces, esta presentación del último smartphone que se dio, ¿cuándo va a llegar al argentino? ¿Ya llegó? En diciembre, para las fiestas, lo van a poder comprar. El precio estimado no está definido, pero va a rondar entre los 4.200 y 4.500 pesos con operador. Depende de cada plan y de cada operador. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Parece más que interesante todos los avances de la tecnología, este desarrollo de la prensa que se da también en el país, de una empresa muy importante que se ha instalado y se ha desarrollado, incluso ahora también en muchas partes y en muchos países de la región. ¡Gracias!